Hoy seguro que habéis recibido muchos regalitos, pero ¿tenemos todos claro que los animales no son juguetes? Los alumnos de primaria del colegio público Isabel Esquivel lo tienen clarísimo. Pero por si acaso, los perritos Bola y Curra los visitarán para recordárselo. Castillo de Mairena del Alcor. Pues no lo conocía. Súper bonito. Voy a llamar a Vicky a ver por dónde está. Vicky, ya estoy aquí. Vamos, pegadita al castillo. ¿Dónde estás? Vale, pues ya estoy subiendo yo. Estoy subiendo justo por ese camino que me dices. Venga. Mar, ¿qué tal? Vicky. Hola, ¿qué tal? Dice que estaba viendo al rey de la selva. ¿De verdad? ¿Qué pasa? Pues mira, aquí. Mira quién tengo. ¿Pero quiénes son estos dos peces? Por favor, hola. ¿Tú quién eres? Mira, ¿eres Bola? ¿Bola? ¿Bola? Y ella se llama Curra o Sol, para mí. Ah, qué encima. Es perrita. Sí. Es perrita, es que bonita. Sí. Tenía muchísimas ganas de verte. Y yo también, muchas. Porque digo, hoy tenemos una misión importante que hacer. Sí, tenemos un buen proyecto, la verdad. Bueno, Vicky, tú eres la socia fundadora de una protectora de animales que se llama Argos. Sí, así es, en Sevilla. Con mis compañeras fundamos hace ya la friolera casi de 14 años. Pero nos hemos especializado, por decirlo así, en perros. Pero aunque hay muchísimos animales que necesitan ayuda, pero realmente donde nosotros vemos que está bien nuestra labor y podemos centrarla, porque nunca hemos querido abarcar demasiado, sino poco, pero bien. Ah, bueno. Eso está, eso está bien, la verdad, pensado así. Bueno, te decía al principio que teníamos una misión hoy importante que hacer. Sí, sí. Vamos a irnos, ¿verdad, gorda? Vamos a irnos a un colegio, al Isabel Esquivel, de aquí de Mairena del Alcor. ¿Para exactamente qué y por qué? Pues, verá, creo que es fundamental trabajar desde las raíces y entonces llevarle a los niños el mensaje del respeto, la empatía y la responsabilidad. Eso es fundamental. Pues te digo una cosa, que nos ponemos manos a la obra y los perros no se van a asustar. Ni nada, nada, son unos perros maravillosos. Qué va, qué va. Hay un montón de niños allí, ¿qué vas a pensar? Pero te vas a sorprender de lo buenos que son estos perros. Ay, qué lindo. Me ha dicho Ana, la profe dice, en cuanto entréis en el pasillo eres en la segunda clase. Es la segunda. Ah, pues esta será la primera, ¿no? Así que, claro. Esta es la primera. Vamos a ver, qué nervios. ¿Cómo se forzan los niños? A ver, a ver. A ver. Hola, tienes que ser bueno, ¿eh? Es un trust. Voy a asomarme por aquí a ver. Vale. Sí. Ahí están ahí. Sí. Sí. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Has visto? Mira qué sorpresa te traigo. Él es vos y ella es curra. ¿No la ves? Bueno, los niños, ¿cómo están? Los niños también. Los niños están esperando con mucha dirección, ¿no? A ver qué animales venían a ver, ¿no? A ver si se van a imaginar que traemos caballos. Sí. No te creas. Pero yo, más y todo, tienen animales, porque aquí, como ven en un medio rural, pues... Claro. La verdad que todos vienen... Conocen... Claro, a mi mano. Ellos ya están preparados, Ana. Bueno, pues voy a prepararlo ahí y va a hacer esto. Y ahora... Ah, no, vale. Genial. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañana. Hola. 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 Qué alegría. Qué alegría. Qué tal, chicos. Hola. Qué tal, ché. Qué tal. Qué tal, qué tal. Qué tal. Sí. Qué alegría. Qué bien. Soy tú. Sí. Oye, ¿y os gusta el programa? ¿Os gustan patas arriba? Sí. Sí. Sí, a mí me encanta. Eso incluye a Ana de Animales, ¿no? Sí. Ella se llama Vicky y trabaja en una protectora de animales, ¿vale? Que vosotros lo sepáis. ¿Alguno de aquí sabe lo que es una protectora? Venga, a ver, ¿qué es una protectora? Proteger a los animales. Ah, eso es. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Cuidarlos. Olé, Vicky, cuidarlos. ¿Cuántos niños de aquí tienen animales, Vicky? Tenía, tenía, tenía. A ver, por ejemplo, pues venga, a ver, que cuente alguien qué animales tiene, venga, a ver. Yo tengo una tortuga, dos antes y un perro y se me murió un perro. Pues entonces yo estaba pensando una cosa, Vicky y Ana, si todos los niños de aquí, de esta clase, tienen animales, ¿podemos soltar a bola? ¡Sí! ¿Lo soltamos a bola? ¡Venga, bola! ¿Qué animales tienes tú? A ver. Un perro, un pájaro y un conejo. Pues bien, tienes tres perritos, ¿no? ¿Y viven en tu casa? Sí. Ah, ¿y los cuidas? Sí, los cuido. Aunque mi conejo los cuidan mi madre y mi hermano. Ajá. Es más al perro, ¿no? Yo sí. ¿Verdad? Ajá. Y cuéntale qué pasó una vez que se puso malito, que tuvieron que operarlo. Sí, le tenían que operar la patita porque yo un día me tropecé con mi pelita. Sí. Y no pude ir, no pude ir al colegio porque tenía que cuidar mi pelita. Eso es sensibilidad, la verdad que sí. Eso es sensibilidad, responsabilidad. Sí, sí, está muy bien. Oye, muchas gracias y muchas gracias por cuidar a tu animal, ¿eh? No ha estado malo. Bueno, vamos a ver, entonces. Vicky trabaja en una protectora y a su casa llegan muchos, muchos animales. ¿Cómo llegan, Vicky? Sí, bueno, realmente los animales que nosotros acogemos son animales que lo pasan muy mal. Muy mal, por ejemplo, curra que estaba tirada en mitad del campo o otros que han atropellado. Son animales que necesitan muchos cuidados. Y mis compañeras y yo, pues procuramos darle los mejores cuidados y recuperarlo de salud y psicológicamente, que es muy importante. Hay épocas del año en que hay más abandono. Ahora, por Navidad, todo el mundo quiere un perrito de regalo y había que ser responsable, porque luego en verano todo el mundo lo abandona. Si, por ejemplo, estos niños tienen un animal en casa o otros niños están pensando en tener un animalito, ¿es los animales? ¿Vosotros creéis que forman parte de la familia? ¡Sí! Muy bien. Una cosita que sí os quiero decir es que los animales, como muchos sabéis, porque vivís con ellos, que no son juguetes, ¿eh? Y hay que cuidarlos toda la vida y ser responsables. Hay un día que todos los que tenemos animales, un día a lo mejor queremos irnos unos días de vacaciones. Sí. Ahora, ¿qué pasa, Vicky? ¿Qué hacemos? Pues tendríamos que buscar a un familiar, lo ideal, tener a un amigo o familiar que se encargue de él. Después, existen presas que lo que hacen es cuidarlos en su propia casa, como si estuvieran en casa. Y, por último, están las residencias caninas. O sea, nunca, que nunca hay que abandonarlos, ni dejarlos solos en casa, ¿eh? ¿Alguien tiene una pregunta para Vicky? Hombre, pues sí, tenemos manos levantadas. Venga, pues a ver. Mira, por ejemplo, este niño que no ha hablado. Venga, a ver. Hola, Arón. Hola. Si yo tengo un animal y no puedo cuidarlo, ¿qué hago? Hay momentos en la vida que sí, por las circunstancias que sean, no puedes seguir cuidándolo. Lo primero es buscarle otra casa. Lo puedes hacer tú mismo, entre tus contactos y amigos. Y si ves que no y estás desesperado, acudir a una protectora que se encarguen de ello. Si yo no puedo tener un animal en casa, ¿cómo puedo ayudar? Pues mira, hay muchas formas de ayudar. Puedes hacer madrina, por ejemplo, te puede gustar un perro de la página y entonces decir, oye, pues mira, los ahorros de las chuches o mi papá me ayuda, una aportación económica. Y ese animal te escribimos y te mandamos información sobre él, fotografía. Incluso podríamos ver la posibilidad de que vinieras un día a jugar con él, por ejemplo. Ana, estos niños son muy activos, están muy interesados en el tema de los animales. Son muy participativos, han hecho súper bien, chicos. ¿Tú crees que son importantes este tipo de actividades, de que los críos desde pequeños conozcan el mundo de los animales, lo que sucede, la realidad que tenemos en la actualidad, por de abandonos y todo esto? Por supuesto que es súper importante porque esta generación tiene que concienciarse de que el animal, como ha dicho bien ella, no es un juguete que podamos pedir y que cuando nosotros nos cansemos de ese juguete lo apartamos a un lado. Claro, porque nosotros la idea que tenemos es que hay que trabajar desde las raíces. Entonces, desde nuestro punto de vista, la asociación, poderse acercar al colegio con profesores comprometidos como vosotros, pues es una oportunidad maravillosa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos ha encantado venir aquí a conocernos a todos. ¿Nos han gustado ver los perros? ¿Nos han gustado? Sí. Pero todavía no os podéis ir. No. No, porque tenemos preparadas unas sorpresas. ¡Nos han gustado ver los perros! ¡Nos han gustado ver los perros!